Yo quiero presentarles ahora a un chico que viene a hacernos una canción que tuve la oportunidad de conocerlo trabajando en un warehouse y en algún momento hablé con él y me mostró que tenía un niño, un bebé y que estaba trabajando para mandar a Venezuela para poder mantener a ese niño y lo vi trabajar y cargar paquetes y sudar bastante y le dije ¿qué haces? y me dijo soy cantante, soy cantautor tú no escuchaste cuando dije que hoy no quería llorar o sea, no escuchaste esa parte Gaby Vergara que no quería llorar pero también te escuché cuando dijiste que lloraremos de felicidad porque los venezolanos somos personas de éxito estemos donde estemos de trabajo, de bien siga por favor que voy a llorar aquí de felicidad no, no lloremos más, vamos a ponerle música a este negocio vamos a darle la bienvenida al señor Frank Crocker ¡Este es un mensaje de amor y alegría! a ver, traigo un canto y un mensaje de hermandad ¿dónde está en la palma? ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es un mensaje de amor y alegría de la envidia y la maldad! ¡Si la vida es una sola, vívela y gózala ya! ¡Este es un mensaje de amor y alegría! para que olvide la esperanza y que regla ¡Este es mi mensaje de amor y alegría! ¡Este es mi mensaje de amor y alegría! para todos los venezolanos de viejo que somos la mayoría que vivamos todos en un mundo de esperanza Este es mi mensaje, nunca pierdas la humildad, y cuida mucho a ese amigo que te quiere de verdad, deja el egoísmo, si a tu hermano puedes dar, si el día de tu partida nada te vas a llevar. Que viva la alegría, deja la llama encendida, que viva la amistad, oye, con amigos de verdad, que venezolanos, y que aumente cada día, que viva la bondad, dale, si a tu amigo puedes dar, que viva la alegría, vamos todos a cantar. Que viva la amistad, pues la vida hay que gozar, que viva la amonía, a pesar de los problemas, que viva la bondad, la solución llegará, que viva la alegría, ya llegó, somos libres, hoy me siento diferente, que viva la amistad, lo que quiero es celebrar, ¿dónde está la gente que ganó el 28? Que viva la alegría, que viva, que viva, que viva la amistad, tu amigo soy en cualquier lugar, que viva la armonía, en las buenas y en las malas, que viva la bondad, conmigo puedo encontrar. Que viva la alegría, ay, aléjense de lo malo, que viva la amistad, el pasado quedó atrás, que viva la armonía, convivamos como hermano, como hermano, que viva la bondad, y las cosas cambiarán, que viva la alegría, que viva, que viva, que viva la amistad, todo el mundo a celebrar. ¿Dónde está la bulla, bulla, bulla? Que viva la alegría, 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 que viva la ale salvaguardar su dignidad y yo soy uno de esos como ustedes también y como toda venezuela así que un aplauso para ustedes hace cuatro años me despedí de mi hijo que tenía dos y todos los días me pregunta por videocámara papá cuando regresas a mi país y si mi hijo tiene fe yo tengo fe también y es muy pronto si o no en base a eso en estos días desperté con la esperanza su vida y escribió un tema que se llama tengo fe lo envié a barquisimeto allá están unos héroes donde está la gente de lara barquisimeto y unos héroes allá músicos que no voy a dar sus nombres para salvaguardarlos se pusieron a trabajar y se sumaron a esta causa así como también unos venezolanos de primera que están acá en miami una de ellas es la gran actriz marian valero perseguida política también taré huila la tiene cogida con ella yo creo que se enamoró y así está ron y sánchez jorge gordillo y nos sumamos a hacer este tema que se llama tengo fe y que hoy quiero compartir con ustedes espero que lo disfruten con mucho cariño y dice así que venezuela triunfará mi gente se librará de lo malo que la oprimen de esos que nos persiguen y nos quieren silenciar y asesinan a su gente claro que tengo fe mucha fe no es sólo por venezuela es américa latina entera que se debe liberar y acabar con la maldad claro que tengo fe donde está la gente con fe arriba la palma como dice tengo fe tengo fe y mucha fe el mundo tiene fe hoy quiero agradecer al mundo entero por su solidaridad la alcaldesa del dorale está por ahí el mundo tiene fe y quiero decretar el link de la maldad claro que tengo fe arriba la mano como dice tengo fe tengo fe tengo fe mucha fe mucha fe mucha fe arriba venezuela aquí estamos tus hijos unidos para llegar hasta el final y el final es abrazarnos en nuestra tierra y reconstruirla vamos pues frank crocker con mucho cariño que viva venezuela un fuerte aplauso para frank crocker